de Andrea de Iquique. Andrea. Iquique, qué lindo. Hola. Hola, buenos días. Buenos días, mucho gusto, Andrea. Mucho gusto. Oiga, no, fuera contar mi experiencia, más o menos, de lo que a mí me pasó el antes y el después. Ya. Yo antes llevo 12 años de convivencia con la misma pareja. Ya. Y hasta hace como 3 años atrás, yo era, pero fome, fome, fome. Hasta que me borraron, pues. Hasta que te gorrearon. Sí, pues. Ahí me gorrearon bien gorrea y desperté. Y despertaste, ¿cómo? Ahora le hago todo. Todos los chiches. Todo, todo, todo. Pónete como avión, me pongo como avión. Pónete allá, me pongo como allá. Está bueno. Vámonos a un motel, nos vamos a un motel. O sea, me fondo... ¿Y lo estáis pasando bien? Porque si eras fome, ¿era también por algo? ¿Lo estás pasando bien? Sí, pues lo que pasa es que yo antes trabajaba. Entonces, trabajaba en la sofri. Yo siempre veía la pachicia. ¡La sofri, que la amo! Incluso tengo una foto con ella. Y me gusta el lugar donde se llama el potito parado, donde una a comprar con el potito parado. Oye, pero espérate, lo otro que me llama la atención que dice, y pucha, me tuvieron que gorrar para aprender y aprender incluso a pasarlo bien. Pero, ¿y lo perdonaste en este gorreo? Sí, lo que pasa es que fue gorreo, pero no tan gorreo. A ver, no llegó al acto. ¿Cómo? No llegó al acto. Llegó a conversaciones subidas de tono. Claro, que lo pidaste en el Facebook. En el Facebook. Y ahí te vino el clic. Oye, pero en el fondo, Andrea, lo que te pasó a ti... Igual estuve enojada, me lo eché de la casa, todo. O sea, en el fondo lo que te pasó con esto es que te enyegüesiste finalmente. Ahora estás enyegüesida. A ver, chiquilla, pero a ver, la cosa es clara. ¿Tú estás haciendo todo esto ahora solo por el hecho que te gorrearan o simplemente porque ahora descubriste que hacer sexo de varias formas es rico? Eso, porque me gusta. Es que una cosa lleva a la otra. Es el darle un dato. Lo que pasa es que yo empecé a trabajar y dije, ¿qué hago? Y me instalé con un sex shop. ¿Un sex shop? ¿Un sex shop? ¿Tiene un sex shop? ¡Un sex shop maravilloso! ¡Fuiste del cielo al infierno, Andréita! Andrea, mándate un regalo para acá. Para la Adriana. ¡A ella! Yo los tengo todos casi. De verdad, y cuando... Con mi trabajo nuevo que tengo ahora, porque igual es trabajo, escucho tantas historias de niñas que llegan también así como con problemas graves de sexo, entonces yo la escucho y digo, ¡ah, no quiero que me pase esto! Oye, Andréita, fíjate que tu historia refleja el problema. Tú lo resolviste y finalmente hoy día tu relación sexual con tu pareja, con quien tú haces el amor, y aparte de otras cosas, lo estás pasando mejor. Y eso es lo importante, porque hay días que nosotros tenemos sexo, 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 y hay otros días que nosotros hacemos el amor. Es la diferencia, es que esa diferencia, se lo va a preguntar el tiro a la constanza, es muy importante. Un beso grande, saludos ahí, Quique. Ya, usted también, gracias por sacar el casa al aire. ¿Dónde está el sex shop? ¿Querés saber? ¿En la Sofri? No, 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 si yo dejé trabajar en la Sofri, porque me consumía mucho todo el día, de las 11 a las 9. ¿Y dónde está? En mi casa, atiendo. ¡Bien! ¿Será también para cuando la Adriana se quiera casar? Es una pyme, es una pequeña pyme. Sí, te va a mandar el correo de la Adriana. A ver si la despercudís, dice ella. ¡Tabú sex shop! Vieja, a ver si hayas escuchado esto, Pati o Katy. Hay días que uno tiene ganas de hacer el amor. ¡Chao! ¡Chao, Anderita! ¡Chao, gracias! Hay días que uno tiene ganas de hacer el amor, pero hay otros días que tenés ganas... ¡Ah! ¡Es que hay una diferencia! Te lo pregunto, Patricia. Entre procrear, hacer el amor... Se lo voy a decir a la cara. No sé, hay días que uno tiene ganas de hacer el amor, ¿verdad? Pero hay otros días que uno tiene ganas... ¡Ah! Oye, Constanza... Pati, ¿le puede...? ¡Espérate! A ver si es la misma palabra que usé yo. ¡Ah! Oye, Constanza... Esta gente es igual a señora doña Carlucho, cara y Pati... Son lo mismo. No vaya a creer que son distintos lo mismo. Son los cantantes. Oye, Constanza... Es verdad lo que pasa eso. De verdad, el ejemplo de ella es muy bueno. Es súper interesante, primero que nada, porque este fenómeno pasa muchas veces. Cuando una mujer ve en riesgo su relación, se la activa el lado de la mujer. Porque muchas veces se ponen tanto en el lugar de quizá muy la esposa recatada, o bien la madre, los hijos, que de repente cuando ven que van a perder a su pareja, les sale esa afrodita que nunca han experimentado. Y ahí realmente se olvidan de todas sus inhibiciones. Pero estaban haciendo una consulta que es reimportante. Y se permiten experimentar cosas que antes no habían vivido. Algunas incluso después, así, cuando se ven, dicen, ¿cómo puede ser yo? Y les cuesta un rato integrar esta parte. Ella lo ha hecho muy bien y hizo de eso un modo de vida. Pero eso quiere decir que todas las mujeres podemos liberar. Perdona, y retomando lo que yo preguntaba a modo de broma, pero que lo digo bien en serio, ¿ah? Porque hay días que uno se manifiesta más romántico frente a la... Y una vez más carnal. Hoy día voy directo al grano. No, y lo otro también... ¿Eso se da? Ya, es que lo que pasa es que en general los hombres tienden a ir directamente al grano. Y las mujeres que empiezan a hacerle el quite a la sexualidad es exclusivamente por eso. Porque los hombres no se están dando el tiempo de explorar la sensualidad, de dar más tiempo a las caricias, de hacerla sentirse bien, de hacer el preámbulo. Pero yo le tengo que decir a mi mujer, en un lenguaje romántico, hoy día es distinto. O sea, tratarte de... ¡Te voy a matarte! No, pero espérate, pero espérate. Yo creo que hay muchos hombres que también les gusta esto de improvisar de pronto. O sea, que no sea en la cama solamente. Buscar otros lugares. Buscar otros lugares, que la cocina, que el patio, que arriba del auto. Oye, jugar a los roles también puede ser. Pero a la mujer que tú la tienes, en cierta manera, como que ella se siente deseada, que se siente querida, que se siente acariciada. Después de esa, de repente, tú la puedes agarrar y ponerte un poco más animal. Pero no a la que siempre la estás buscando de forma animal. O sea, el matiz, el matiz. Patita, tú tenías algo importante. No voy a decir el nombre, por supuesto, pero me dice... ¿Qué pasa? Dice, yo no tengo problema con el sexo. Pero por ningún motivo anal. Bueno, eso también son decisiones personales dentro de la pareja. La verdad es que ahora con la revolución sexual, que en cierta manera tenemos gracias a los medios de comunicación, creen que todos tenemos que hacer de todo. Lo cierto es que una buena vida sexual no significa que hay que hacer de todo y en todas las posiciones. Sino que tenemos que hacer eso que nos gusta y que nos hace disfrutar. No es una obligación. Ya que hicimos sexo oral, después tenemos sexo coital y después tenemos sexo anal. No. Claro, porque yo creo que ahí, Pati, lo que debe generar, lo que debe reinar es los acuerdos. Nada que produzca dolor. Claro. O sea, si va a producir una insatisfacción en la otra persona, tú lo sacás de ahí porque si solamente es uno el que está disfrutando, entonces ahí no pasa nada. No, por cierto, no está para solamente uno. Tiene que haber cierto nivel de flexibilidad, pero también hay que respetar los gustos del otro, que es lo súper importante. Exacto, exacto. Uno tiene que estar abierto a experimentar y aprender, que eso es súper importante. Constanza. Llega. ¿Cómo estás? Muy bien, Máscala. Qué bueno. No, ¿sabes? Tengo una experiencia de una amiga que me comentaba que al marido... Ah, una amiga. Sí, y él no me pesca. Por eso mismo no hay que generalizar. Hay cosas que le gustan a algunos hombres y a otros no le gustan. ¿Está medio piteado? Hay que decirlo que está medio piteado, ¿eh? Bueno, depende nuevamente. No, pero eso es que entre... Pero ¿cómo vas a preferir un osito con pantufla a tu mujer? Es que hay veces que... A lo mejor lo erotizan el osito con pantufla. Claro, y si no, de repente se puede ver ridícula, no sé, de repente, qué sé yo, verla vestida de esa manera le causa risa en vez de causar otra cosa. A ti te gusta comprarte... No, a ella le gusta ponerse unos pantalones largos con dibujitos de Disney. ¿De Disney? Pero, Pati, de repente te puede causar risa. ¿A ti qué te parecería que si tu marido te esperara con un, no sé, con una... Con un zonga. Con una zonga. Yo me trastorno. Me trastorno. Es que esto parece de la persona. No. Porque hay gente que puede ser muy sexualizada y aún así no le gustan mucho los disfraces. ¿Ya? Pero lo importante es que esa mujer, cuando se ponga esa lencería, ella se sienta sexy. Más allá, si es que el marido le está respondiendo no. Si ella se disfraza, no siempre se disfraza para el marido. Se disfraza porque ella quiere jugar un rol y desde ahí quiere seducir. Ahora, claramente, por favor, los hombres que están en la casa, a nosotras nos está costando esto de liberarnos porque tenemos el miedo de al que dirán, de que no lo hagamos tan bien. Entonces no se burlen ni critiquen. Entonces cuando la mujer se atreve y abre la puerta del toste y sale vestida con una bonita, en agua, voy a decir, con un bonito baby doll o un neglice, qué sé yo. Con el neglice. No le podís decir, no le... No podís no... Criticar. Bueno, anda a saber qué está pasando por la mente de la hoja. Como que de repente... A eso me refiero. Hay personas que tienen una serie de problemas de infancia. O sea, perdón. Mal información. A mí me gusta... O sea, perdón. Sí, que están hablando de... Hablemos de a uno. Mal información que recibe desde chico, etc. Mira. El que te pregunte, un hombre, ¿a dónde aprendiste eso? Es porque viene de una familia machista absolutamente. Claro, claro. Una información de machismo atroz. Entonces pasa por la mente que a lo mejor el tipo le dijeron que cuando las mujeres se disfrazaban y se ponían con unos calzones metidos en el trasero y las panchucas al aire y unas cadenas eran prostitutas. Ya, ok. Anda a saber tú si le dijeron eso. Porque yo le estaba contestándole acá a ti y me dice, ¿a ti te gusta? ¿Sabes qué pasa? Que la cotidianeidad de una pareja genera aburrimiento finalmente. Si tú no le generas matices. Entonces cuando tú está allá... ¿Tú tuviste un episodio en una censura hace tiempo atrás? Sí. Sí, porque bueno... Que es muy conocido eso. Es verdad, buscando la instancia de generar, de tratar de mantener tu relación de pareja en chetenía. Si ves que tu mujer viene con las bolsas y le puede agarrar un poquito, ¿por qué no? Si tu mujer te gusta, uno no piensa que te esté... Lamentablemente hoy día con las cámaras está medio fregado. Pero lo que yo me refería a que la cotidianeidad, y no sé si tú lo puedes confirmar como experta, produce aburrimiento. O sea, si tú no tienes matices, si tú ves que todos los días tu mujer sale con ese pijama, que no te vaya a atrever jamás a decirle que no te gusta, porque no se ve sexy, porque no se le ve la pechuga, porque no te... Entonces esa cuestión aburre, a diferencia de que en un momento determinado tu mujer salga y tú decís, ese güey tú quieres sal. Eso genera matices, también como al revés, que uno como hombre también, hoy día no te ponía ese calzóncillo que te queda suelto. ¡Gualeteado! ¡Gualeteado! Y te entra el aire por todas partes. Desde ahí es que yo digo, si tu mujer se la juzgó y se puso una lencería distinta, tenés que... Yo cuento que es sexy el calzóncillo gualeteado. ¡Ay, qué asco! Yo lo cuento sexy. Se va a sacar el lebrillo al piso. Sí, va a sacar el lebrillo al piso y se pone cualquier cuestión. Bueno, pero para eso hay terapia. Para salir de ahí, hay terapia. Hay gusto para vos. No, pero bueno, depende, porque cuando un hombre tiene un bonito cuerpo, por ejemplo, un calzóncillo gualeteado como que se cae un poco, es muy sugerente. Sobre todo vos estás gualeteado de aquí. ¡No! Me gusta el calzóncillo gualeteado. No, a mí me gusta apretadito. Pero ahí tendríamos que estar a trabajar en un gimnasio. Pero cuando ella tenía la distemper, a su vida, y tenía el poto caído, y más encima con gualeteado. No, ya no podía. Y te voy a levantar con el soquete, pero encima me muero. No, dice que me muero. Con calcetines. Con calcetines, Ro. Soquete. ¿Me da un par de soquete? ¿Soquete? Es antiguo, antiguo. Pero, en rigor, si la mujer se la está jugando, no puede ir, no puede ir, no ensalzarla. Bueno, es que justamente hay estos personajes y por eso que siempre cuando se habla de lo que ellos quieren, lo que algunos quieren, porque hay otros que no lo quieren. Y eso es lo complicado. Y muchas mujeres están sufriendo por esos hombres que realmente no se logran salir de las estructuras, que tienen una visión muy machista. Entonces, que no las dejan ser y disfrutar porque lo ven como algo negativo. Y eso le resuena con una historia educativa que le ha venido diciendo que ellas no deberían de pasársela bien en la cama. De hecho, bueno, tenemos una alta tasa de mujeres anorgásmicas en Chile. Absolutamente ligada a este tema. Es un problema, totalmente. Y eso yo creo que tiene que ver con lo que tú estás diciendo. Con lo cultural. Entonces, háganle un llamado a los hombres, por favor, para que se pongan las pilas. Constanza, Constanza, hay, te digo, hay mujeres que han pasado 40 años de su vida casada y nunca supieron lo que era un orgasmo. Y pensaron que hacer sexo de espalda... Era la única forma. Y con el señor funcionando aquí arriba de uno, era la única forma. Con la famosa pose del misionero. Exactamente. Entonces, ella así y los hombres arriba funcionando como locos. Entonces, he conocido casos que han tenido posteriormente, han pasado los años y se han encontrado con un amante por esas cosas de la vida. Y dicen, pero ¿por qué dejó todo votado? Podría entender esto porque encontró otra forma de vida. ¿Por qué no es esa cara?